Cómo borrar la parte de un vídeo sin perder calidad en Windows 11, además gratis, rápido, sin publicidad y sin virus. Ir a esta página, la dejo en la descripción del vídeo. Descargamos este programa. Abrir archivo La instalación es fácil, todo siguiente. Reinicia tu PC si te lo pide. Todo siguiente, sin miedo. Buscamos el programa Avidemux y lo iniciamos. Archivo luego le damos a abrir y buscamos el vídeo que queramos recortar. Fácil. Nos desplazamos con esta barra hasta el comienzo de lo que queramos borrar y luego pulsamos sobre la letra A con fondo rojo. Luego nos desplazamos hasta el final de la parte que nos guste, o sea del recorte, y luego le damos a la letra B. Ahora que ya hemos seleccionado la parte del vídeo que no nos gusta, vamos al disquete y guardamos donde más nos apetezca. No te olvides de dar me gusta al vídeo, sobre todo si te sirvió. Muchas gracias por la visita.